Escuela Preescolar Cuajo No sabíamos que habías cambiado de equipo, Lois Maldición, Connie, no es solo una mala broma ¿Qué tiene de malo eso? Claro que nada, yo no tengo problema Bueno, entonces si no tienes problema, ¿qué harás el viernes por la noche? Así obtuve mi certificación como herrera, ahora puedo hacer hachas ¿Estás buscando un hacha? Esto se quedará con D.L. Hughley, pero tu próxima cita debería ser con Cristo